Gracias a José Antonio Mantilla y a Francisco de Jodar, que han tenido la amabilidad de invitarme a venir aquí con todos ustedes. Veo que es una sala llena y eso siempre genera sentimientos muy positivos y muy estimulantes. Yo soy periodista, soy novelista, como ha hecho una orita de teatro que toca el tema del bullying. Lo primero que tenía que preguntarme en una sala como esta, en un sitio como este, en la Ciudad de la Justicia, es una pregunta eterna en la historia de la humanidad y que no tiene respuesta, que es ¿para qué sirve la literatura? ¿Sirve para algo la literatura? Bien, por lo que a mí respecta, yo creo que la literatura se propone una cosa. La literatura se propone presentar casos ejemplares, se propone presentar arquetipos y se propone condensar experiencias. Frente a la forma de trabajo que tiene, por ejemplo, la sociología o la psicología, como ha explicado en su estupendo discurso Maite, que funciona cuantitativamente, funciona por acumulación de datos, por comparación de datos, la literatura hace un procedimiento opuesto, que es buscar, mirar, concentrar y crear un tipo de relato, un tipo de historia que no es la realidad, pero en el que intenta concentrar un conflicto, simbolizar un enfrentamiento, crear un arquetipo que lo haga comprensible. Bien, yo no es que pretendiera todo esto, porque son palabras mayores, pero cuando me puse a escribir sobre el tema del bullying, y lo hice por una razón que ahora les contaré, pensé primero en quién lo había hecho antes que yo. El bullying, que aparece como concepto, lo hemos visto en los años 70, anteriormente, sobre todo en los colegios e institutos, era como el aire que respirábamos. Era algo que estaba allí, que no conceptualizábamos, pero era el pan de cada día. Era lo que los antropólogos llaman un rito de paso. Se consideraba, en muchos ámbitos, que pasar por las durezas, pasar por las violencias, pasar por el enfrentamiento, formaba, endurecía el carácter, te permitía un adiestramiento con el que luego te enfrentarías a la vida. Eso era lo que se consideraba. En la práctica, muchas veces, a mucha gente se le iba la mano en este proceso. Y hay, sobre todo, dos grandes escritores, mucho mayores, con los que yo no les llevo ni a la suela de zapato, pero hay dos grandes escritores que esto lo han planteado muy bien. Uno lo hizo en 1906, y es el austríaco Robert Musil, con su novelita, luego llevada al cine, Las tribulaciones del joven Torles. El joven Torles es un chico de ámbito prusiano, de buena familia, que lo mandan a una escuela militar. Y en esa escuela militar se encuentra, bueno, que todo el mundo es muy bruto, porque en esa escuela militar se privilegia la violencia, se privilegia el código del honor, que consiste en nunca denunciar, que consiste en mantener ciertas certezas, se privilegia la dureza. Y entonces, Torles ve en esa escuela militar como algunos de sus compañeros victimizan a otro, victimizan a un chico que se llama Bassani, con el que Torles se identifica. Entonces, Torles pasa por el típico proceso del observador. Torles intenta proteger a Bassini, comunica con él, no puede hacer nada, al final contempla cómo los demás machacan a este chico, que de alguna forma, en algún momento incluso, le coge gusto a ser victimizado, Bassini, y al final, la novela acaba como a veces acaba la vida, que estos jóvenes se incorporan al mundo real, pero con una pequeña cosita, que es que tienen todos la sensibilidad destrozada. Desde lo que hoy consideramos que es la formación, lo que es incorporarse al mundo adulto, lo que es la sensibilidad y la empatía. Musil, en joven Torles, nos muestra que el proceso que se ha llevado a cabo en la escuela militar es exactamente el contrario. Ha destrozado toda la sensibilidad, todo lo bueno, todo lo humano que tenían estos chicos y los lanza a la vida robotizados, lobotomizados. Algo parecido ocurre en otra novela, también ambientada en un colegio militar, pero este de Lima, el colegio Leoncio Prado, en una gran novela de 1962 que lanzó a la fama al mejor escritor actual en lengua española, a mí modestísimo entender, que es Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa publica La ciudad de los perros, es una novela tremendamente polémica, donde explica que en un colegio militar, donde también se forman los adolescentes, se educa a la futura élite militar del país, lo que se está haciendo es brutalizarles, enseñarles a todos que la brutalidad es la auténtica norma para prosperar en la vida y, por tanto, o la practicas o, como mínimo, dejas que se practique cerca tuyo intentando no inmiscuirse. El joven Torles y La ciudad de los perros son dos obras que actualmente las consideraríamos grandes tratamientos del bullying, pero lo que pasa es que en 1906 y en 1963 el término bullying no existía, porque es un término de la psicología, es un término posterior. Bien, mi obra de teatro arranca un poquito más tarde, arranca aproximadamente en 1970-1971. Es una obra que empieza con un flashback. Lo que me movió a escribirla fueron dos cosas. Yo, cuando era adolescente y asistía a un colegio religioso de la parte alta de Barcelona, y vi bullying, lo que pasa es que entonces no sabía lo que era. Vi bullying, vi comportamientos de machacar a los demás, de caricaturizar a los demás, de violentar los fuertes a los débiles, de generar bromas que supuestamente hacían mucha gracia, excepto al que era víctima de ellas. Yo lo vi. Lo vi y no intervine. Yo fui un observador. No fui una víctima, pero fui un observador. Y eso es algo que se me ha quedado en la cabeza. Y a lo largo de toda la vida he ido pensando, ¿qué pasó? ¿Eso era normal? Porque entonces no lo experimentábamos de una forma especialmente delictiva. No lo denunciábamos a los directores del cole, no lo denunciábamos a los responsables. ¿Qué pasaba? Pero yo sé que aquello dolió y yo sé que gente a la que conocí quedaban, digamos, machacados por esto en mi colegio y en otros de la zona porque era un comportamiento que se daba. Eso ocurría yo. A lo largo de la vida le he dado vueltas. He pensado, ¿cómo puedes gestionar estos recuerdos? ¿Cómo puedes gestionar esta maleta? Y algunas veces he pensado, quizá deberías hacer una novela, quizá deberías hacer algo que te permitiera sacar todos estos recuerdos, que son malos recuerdos, e intentar darle sentido, porque lo que intentamos cuando escribimos es dar sentido a las vivencias. Y hace cuatro o cinco, no, un poquito más, hace seis o siete años me avisaron para una cena de antiguos alumnos de uno de los sitios donde yo había estado. Me empecé a hablar con los convocantes y de repente pregunté, ¿y Fulanito vendrá? Fulanito era una persona que había sido uno de los practicantes de bullying. Me dijeron, no, no, Fulanito no vendrá porque está vetado. La gente no quiere cenar con él. Claro, yo me encontré con la paradoja de que amigos míos, gente de más de 50 años, gente que tenía canas en la barba, habíamos perdido pelo, éramos gente supuestamente madura, estábamos vetando la asistencia de alguien a quien hacía más de 30 años que no veíamos por las heridas, la escocedura que unas historias de cuando teníamos 14 seguía provocando en algunos casos. Claro, yo pensé, a ver, aquí hay algo que no funciona. ¿No hemos madurado o es que realmente aquello que pasó y no hubo suicidios, no hubo asesinatos, solo hubo malos tratos, solo hubo bromas, solo hubo acosos, cosas que, bueno, no estaban entonces tipificadas en el Código Penal? ¿Cómo puede ser que este señor que es director de una sucursal de una caja de ahorros, este señor que es profesor en un instituto, este señor que es comercial de una empresa de aluminios, cómo puede ser que estos señores que son mayores, que son padres de familia, que es gente, digamos, parte activa de una sociedad productiva, cómo puede ser que todos estos les moleste, les fastidie, les duela todo esto? Bien, a partir de aquí pensé, esta es la solución, esto es lo que tienes que dramatizar y por aquí te saldrá algo que quizá explique lo que pasó entonces y te ayuda a ti mismo a entender, y quizá con suerte a otros, a entender cómo tienes que sobrellevar una historia de tu infancia y tu adolescencia. Por tanto, mi punto de vista frente a lo que se ha explicado antes, que es cómo abordar el bullying en la actualidad, cómo abordar lo que les ocurre a los chicos, a los adolescentes, mi punto de vista es diferente, mi punto de vista es ver gente ya mayor, gente ya en la fase, digamos, aposentada de la vida, que esto les sigue tocando, les sigue doliendo y no lo han resuelto. Es un tema que no lo han resuelto, supongo que en distintos grados. Entonces, mi pregunta era, ¿se puede resolver, se debe resolver? ¿Cómo hay que hacerlo? ¿No? Mi obra de teatro empieza, les leeré algunos, iré leyendo algunos fragmentos contra el temporizador que me ha puesto aquí y que cuando acabe mi turno creo que me electrocutará para... En fin, diré que aprovechando la invitación, yo como umbral he venido aquí a hablar de mi libro porque he pensado que era lo que me tocaba. Entonces, la acción arranca en el amplio reservado de un restaurante de categoría mediana. Sentado en un extremo de la mesa, aparentemente consultando su smartphone, está Suelves. Presenta un aspecto discreto y serio, con traje semioscuro y camisa abierta sin corbata. Entra en la escena Rovira. Muy moreno, lleva una camisa estampada de vistosos colores y una cadena de oro en el cuello. El cabello luce un subido tono entre castaño y pelirrojo, obviamente producto del tinte. Ambos personajes están en la cincuentena. Bien, Suelves y Rovira son los dos polos de la confrontación a la que vamos a asistir. Suelves ha sido una buena persona, un alumno correcto que luego ha intentado hacer cosas positivas y Rovira, lo iremos viendo, es el que fue el líder de la clase y luego ha llevado una vida de hombres de negocios no siempre claros, pero un hombre fanfarrón, un hombre muy echado para adelante, al que las cosas le han ido muy bien. Empiezan a hablar del pasado, porque Rovira no sabe por qué le han llamado. Suelves le ha llamado, le ha dicho que va a participar en una cena de antiguos alumnos en la cual se le revelará un secreto. y Rovira ha asistido intrigado, le dice, oye, ¿por qué me habéis llamado? No sé qué de otro, no te preocupes, ya lo sabrás, ya lo sabrás. Entonces, estos dos personajes hace mucho tiempo que no se han visto. Y Suelves le dice, bueno, tú, ¿cómo recuerdas aquello? La época del colegio. Y Rovira, que es este líder, que es este hombre echado para adelante, Rovira tiene muy buenos recuerdos, porque dice, nos lo pasábamos muy bien, con un cachondeo sano, que es lo que a mí me gusta, sin dobleces, sin las cosas retorcidas de los adultos. Rovira consideraba que era una época muy divertida, que todo el mundo se lo pasaba muy bien y se ponían, Rovira ponía apodos, ¿no? Por ejemplo, a Suelves, con el que acaba de encontrar, que era un hombre que funcionaba bien en los estudios, pues le puso el nombre de Pitagorín. Sí, ¿te acuerdas? Te llamaba Pitagorín. Sí, el otro, tranquilo, tío, que no quiero ofenderte, es de buen rollito. Y Suelves dice, no, no, si me gusta. Eso de Pitagorín era muy ingenioso, como aquel personaje de los tebeos, Pitagorín, sí, sí, muy simpático. Me hacía mucha gracia. Rovira recuerda que algunos de los alumnos tenían un club que se llamaba el Club de la Escalera, y ese club era donde se reunían junto a una escalera los que no jugaban al fútbol, los menos dotados físicamente, entre ellos Suelves, por supuesto. Y Rovira les dice, sí, me acuerdo de vuestro Club de la Escalera, que era un club de nenazas, ¿eh? De nenazas, hombre, de nenazas. Eráis incapaces, no ya de marcar un gol, sino de correr tres metros en el campo sin caeros en el suelo, entre espasmos. Y Suelves le dice, bueno, ¿y qué pasa con eso? Y Rovira le dice, pues que en un cole de niños, especialmente en uno como el nuestro de aquella época, lo que había que ser era duro, buen deportista, machote, a los que ni siquiera lo intentabais, se os veía mucho el plumero. Y yo no soy machista, chaval, ni mucho menos. Yo soy un hombre de mi tiempo, pero en aquella época las cosas iban como iban, y lo vuestro era una enorme mariconada. Rovira tiene claro los roles, tanto desde el presente como retrospectivamente. Van hablando, van saliendo cosas y Suelves va insinuando que todos aquellos apodos, todas aquellas cosas que a Rovira le hacían tanta gracia, pues igual a los demás no le hacían tanta. Y de repente entran al restaurante, están esperando, están esperando, tienen que venir más gente, pero... Entran al restaurante, Daphnis. Daphnis es una mujer delgada y atractiva, cuarentona, algo misteriosa, vestida con un toque bohemio, carga con un gran bolso. Coincidiendo con su aparición, las luces del escenario suben y bajan bruscamente hasta recuperar su intensidad normal. Se dirige a Suelves y le besa... Aquí hay una pequeña subtrama un poco de sobrenatural, porque Daphnis tiene una peculiaridad que es una especie de vidente, pero ahora lo veremos. Porque Daphnis ha venido a esta cena en representación de su hermano que no ha podido acudir. Rovira pregunta, ¿su hermano? ¿Quién era su hermano? Y Daphnis, seca, dice, Juan Suau. Y Rovira, riéndose, dice, hombre, el gran Suau, pues claro, ¿cuánto tiempo desde entonces? Lo recuerdo perfectamente. Pequeñito, con dientes de conejo y cara de no haber roto un plato en su vida. Le llamábamos... ¿Te acuerdas, Mario? Le pregunta a Suelves. Y Suelves le dice, ¿quieres decir que tú le llamabas? Y Daphnis le dice, ¿le llamabas? ¡Guau! Y Rovira, algo sorprendido, dice, sí, era gracioso, ¿no? Suau, guau, qué coincidencia de sonidos. Y Daphnis le dice, sí, a mí me parece una coincidencia ramplona y muy obvia. Pero ibas un poco más allá, le llamabas guau el perro, ¿verdad? Rovira dice, bueno, solo algunas veces, éramos niños, a todos nos parecía divertido. Él mismo era el primero en reírse. Y Suelves dice, bueno, yo no estoy muy seguro, más bien creo que le molestaba bastante. Perro no es un apodo demasiado cariñoso, me gusta más Pitagorín, en realidad. Siguen hablando, bueno, resulta que Daphnis explica eso, es vidente, tiene ciertas capacidades de convocar espíritus o espiritillos, y le hace una broma de mal gusto que no voy a explicar a Suelves, que no le gusta nada, perdona, a Rovira. Y entonces Rovira le dice a Daphnis, ¿qué más prodigios nos espera? ¿También lees el porvenir? Daphnis, ¿puedo hacerlo? Rovira, ¿ves el mío? Daphnis, ahora mismo veo con mucha claridad aspectos de tu pasado que tu futuro. Rovira, ¿ah, sí? ¿Cómo qué? Daphnis, ¿te acuerdas del cuento de Navidad? El cuento de Navidad es una famosa narración de Dickens, de un viejo avaro, a quien se presentan tres fantasmas, el fantasma de las Navidades del pasado, de las Navidades del presente y de las Navidades del futuro. A través de esos tres fantasmas, el avaro ve que su vida ha desperdiciado las potencialidades que tenía, que se ha convertido en un miserable y que ha perdido a la gente a la que amaba y que podía haber dado sentido a su vida. El cuento de Navidad de Dickens acaba bien, porque a través de estas tres presencias, el viejo avaro recapitula y ve que es posible hacer otra vida, es posible cambiar de actitud. Es lo que os decía antes, de cuando la literatura, condensando experiencias, crea arquetipos, crea posibles respuestas e interrogantes. Bueno, en este caso, Daphnis señala una esquina como esta del comedor, de este comedor de restaurante y baja una pantalla de las que se usan en reuniones de negocios. Y aparece una imagen en la pantalla. Un muchacho de veintipocos años, moreno, con ojeras. La imagen no es muy nítida. Es la imagen de Agustín Mata, un antiguo amigo de aquella época, de un colegio donde los métodos de enseñanza eran duros. Por ejemplo, Suelves dice, claro que me acuerdo, el padre Bolillas y su hermanita la regla. Si te equivocabas en clase de geografía, te hacía poner la mano con la palma abierta, coge una regla de madera larguísima y te atizaba con ella. Es un colegio donde se hacían castigos corporales. El que está apareciendo ahora en pantalla es un fantasma. Van a salir tres fantasmas de personas a las que en su día este protagonista acosador, Rovira, hizo la vida imposible. Y a través del diálogo entre Rovira, Suelves, Daphnis y los tres fantasmas, vemos tipologías de acoso. Rovira le dice a este fantasma que ha aparecido, que se queja de que le trataba mal, sí, erais asquerosamente sensibles. Mata le dice, pero conmigo no te metías por eso. Rovira, haciéndose el tonto, ah no, Mata, te metías conmigo porque era hijo de una portera. De alguna manera, te enteraste de todo esto. Lo de que viviéramos en una portería te parecía muy gracioso. Decías que dormíamos en la bañera porque si dábamos un paso fuera del cuarto de baño, ya estábamos en la calle. También me llamabas la huerfanita. Luego decidiste que mi madre era portera, pero de una casa de putas y pasaste a llamarme el proxeneta. Daphnis, qué cosa más absurda, ¿no? ¿Por qué relacionabas una cosa con otra? Rovira. Eran cosas de chicos, no había mala intención. Bien, Mata es un fantasma que aparece y desaparece, es un fantasma del pasado. Aparecen en vídeo, como los fantasmas de Dickens. Luego aparecerá, este primer caso, es una tipología de clase. O sea, Rovira machacaba a un compañero de escuela porque su clase social era inferior, era un chico de la burguesía frente a un hijo de la portera en un colegio de clase media, clase media alta. Entonces, el ser el hijo de la portera era un motivo para ser machacado en esta mentalidad del momento. Luego aparece Héctor Conde. Rovira, que era un tipo ingenioso, le llamaba Mariconde porque este Héctor Conde era un chico de sexualidad entonces indefinida, posiblemente podría ser que con el tiempo fuera homosexual. Quizá no, no lo sabemos, pero en aquella época es percibido como alguien afeminado. Entonces, Rovira, que es implacable, lo detecta y no lo deja pasar. Es Mariconde. Y todos le cantábamos, Mariconde, Mariconde, ¿por qué le pusiste ese apodo? Por sus andares, por su amaneramiento, porque era un flojo, porque no se atrevía a seguirnos en las actividades para tíos a la salida del cole, como fumar o ir a robar a la granja de la calle Mayor de Sarriá. A veces, cuenta Conde, Rovira y su grupito me agarraban en el patio, me hacían un cerco y me iban empujando. Y repetían, a que te gusta que te toquemos, a que te gusta que te toquemos. Este fantasma, que sale en la pantalla, está recordando esta historia. Y suelves, y aquí hacemos un poco de didactismo, dice, a lo que hacías entonces, Rovira, hoy se le llama acoso escolar o bullying y está penalizado. Practicarlo implica la apertura de un expediente escolar y muy fácilmente la expulsión del centro docente, pero tú te libraste de cualquier represalia. Entonces, todo eso no existía. Las cosas se hacían en directo y a lo bruto, pero no por ello eran menos dañinas. Hay un tercer fantasma, que es el hermano de Daphnis. Es Juan Suao. Vuelvo un momento atrás. Primera tipología, una tipología de acoso de clase. Segunda tipología, acoso de sexo, acoso homófobo. Tercera tipología, aparece Juan Suao, cara de macrada, ojos hundidos, en la boca le faltan dientes. Es el hermano de Daphnis. Y Daphnis le pregunta ¿cómo estás? Estoy fastidiado. El otro cuenta, Suao, cuenta que no soportó que Rovira y su grupo estuvieran todo el día metiéndose con él. Por ejemplo, Rovira se enteró que el padre de Suao trabajaba en la banca y entonces empezó a circular la canción judío, judío, tu padre es un judío. Porque como trabajaba en un banco, era un judío. Judío, judío, tu padre es un judío. Suelves le pregunta ¿me gustaría saber, Rovira, qué tenías contra los judíos? Y Rovira dice, oye, que no hay para tanto. Yo no soy racista. En mi concesionario, porque tengo un negocio de coches, he atendido muchas veces a clientes judíos y de las razas más raras que os podéis imaginar. Pero todo esto pasaba en época de Franco, con dictadura, censura, lo que quieras, y el propio generalísimo día sí día también arremetía contra la conspiración judeomasónica. A Suao le llamábamos perro judío, como podíamos haberle llamado perro masón. Era un latiguillo de aquella época, sin segunda intención. Suelves, pero siempre un perro, ¿verdad? Sí, siempre un perro. Y con mucho éxito, porque aquellas cancioncitas las cantaba toda la clase. Y este es el punto duro de mi obra, yo creo, y de la realidad. ¿Qué es que? Lo que estoy explicando es que todo este acoso que ocurría a principios de los años 70 en este sitio imaginado, porque esto no es realidad, es una ficción, pero parte de conversaciones que he tenido, de cosas que he visto. En el caso de Rovira, Rovira es un líder, y es un líder que tiene la complicidad de buena parte de la clase, porque es un tipo simpático, es un tipo rápido, es un tipo que tiene la capacidad de inventar apodos, latiguillos, canciones, y la gente le sigue, o sea, la gente le hace gracia, se divierte y, de forma más o menos involuntaria, todos estos alumnos, todos estos compañeros de clase que ven estos casos de acoso, de alguna forma, le están dando apoyo porque no lo denuncian, pero sobre todo porque se ríen, se divierten, les hace gracia. Bueno, vemos el caso de Juan Suau. Juan Suau no pudo soportar que se metieran con él e hizo un pacto con Rovira, se puso a su servicio. Le dijo, Rovira, no te metas más conmigo, yo te haré los deberes, te acompañaré, te seguiré, con lo cual, de alguna forma, se semi-esclaviza al servicio de su acosador. Los demás se lo echan en cara, porque este chico, sabemos después, este tercer chico, que tuvo muy mala vida. Acabó el bachillerato con la personalidad muy descompensada, empieza primero a tontear con las drogas y luego ya se mete en serio, se convierte en un adicto, es un hombre de un carácter flojo, por eso ha claudicado delante del acosador y por eso cuando ya se enfrenta a la vida adulta, vive muy angustiado, lo pasa fatal, va entrando en drogas y al final acaba totalmente adicto y acaba, digamos, coge el sida, porque es de esta generación que pilla el primer sida fuerte de finales de los 80 y principios de los 90 y muere, porque estos tres fantasmas que hemos visto es gente que está muerta, ha vuelto del pasado para escenificar lo que pasó delante de este acosador, en esta especie de juicio al acosador. Entonces, Suelves le dice a Rovira, ¿has visto lo que hiciste? Pero Rovira dice, no, se niega. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Ya sé que me habéis montado este espectáculo para que me sienta culpable y por alguna otra razón que aún desconozco y en algún momento me explicaréis. Pero lo que no vais a lograr es achacarme responsabilidades que no son mías, dice el acosador. Es cierto que durante un tiempo fastidió un poco a Suau y también que luego le abrimos un poco los ojos para que aprendiera a divertirse. Él era un niñato que caía del guindo y no tenía el menor sentido de la medida, no sabía beber sin emborracharse ni fumar canutos sin pillar unos ciegos descomunales, pero ese era su problema, no el nuestro, dice Rovira. Qué fácil es lavarse las manos, le dice Dabnis. Y Rovira dice, y qué fácil es echarle siempre la culpa a otro. La decisión de meterse en un camino sin salida la tomó él solito, a mí no me miréis. En el momento crucial yo le expliqué los peligros del caballo para que no fuera por ahí y él muy tranquilamente y haciendo uso de su libre voluntad decidió ignorarlo. Rovira dice, bueno, yo le traté mal, pero al final cada uno es dueño de su propio destino. Y Rovira sigue, yo, como ya os he dicho, no tengo vuestra cultura ni vuestros grandes conocimientos, está hablando el acosador, pero vosotros que sois tan sabios seguro que habéis considerado que si Suau tenía tanta necesidad de colocarse era por algún desarreglo interior suyo. Si yo no le hubiera iniciado en la farra y las drogas, lo habría hecho cualquier otro. Incluso, Rovira añade, ¿no conocéis esta teoría de que los seres humanos tienen una cualidad por la cual, por muy canutas que las hayan pasado de niños, luego pueden hacer vida normal? Dice Suelves, ¿te refieres a la resiliencia? Sí, algo así, resiliencia, estar dos veces silenciado, es un chiste, es un chiste, muy ingenioso. Bueno, un psicólogo, amigo suyo, le había contado a Rovira, que niños crecidos en campos de concentración, en familias de delincuentes, en chabolas, lo que queráis, que cualquiera diría que estaban condenados a salir con muchos problemas, resulta que luego eran gente de lo más normal, equilibrados, cívicos y buenos vecinos. ¿A qué viene ese discurso? Le pregunta Suelves. Pues está claro, Pitagorín, alucino que no lo hayas visto enseguida. Tú y la brujita me estáis proyectando aquí una sesión continua de agravios del pasado con la intención, supongo, de que me sienta muy culpable y pida perdón, o de reclamarme una indemnización que ya os adelanto que no va a ocurrir. Pero si la teoría de la residencia es cierta, resiliencia, si esa teoría es cierta, no podéis culparme de nada por la sencilla razón de que las personas salen como salen, independientemente de lo que les haya ocurrido a la infancia. Si Juan fue un fracasado es porque se lo buscó, ya que según la residencia podía haber salido tan feliz o tan desgraciado como yo. En fin, hay una serie, sigue un poco esta discusión teórica, Rovira se va poniendo caliente, reivindicativo, y Suelves, muy sosegado y con entonación muy educada, le dice, en una palabra, aún tenemos que dar gracias por habernos cruzado en el camino con un miserable como tú. Rovira, cada vez más inquieto. Eso, exacto. No sabéis el favor que os he hecho, porque los niños, para madurar, tienen que afrontar obstáculos, recibir lecciones de la vida, vérselas cara a cara con tipos más duros que ellos que les obliguen a luchar por lo que les interesa. Pero no hay nada que hacer, vamos a menos. Las nuevas generaciones salen cada vez más amariconadas. Si hasta el gobierno suprimió la mili. Entonces, de repente, Rovira se interrumpe, aspira aire a bocanadas, está muy altarrado. ¿Qué está pasando? ¿Me estoy ahogando? ¿Te ocurre algo? Yo no noto nada. Por favor, me estoy ahogando. Se levanta trompicones y tiene que sentarse. El corazón me va a mil. Por favor, llamada a un médico. Entonces, Suelves y Dafnis se ponen a hablar tranquilamente. ¿Un médico? Qué exagerado. Será la hora de calor de estos días. Que llaméis a un médico, os digo. No puedo ni caminar. Tengo que tumbarme. Y Rovira se sienta, va cayendo por el suelo. Suelves dice, creo que los demás deben estar a punto de llegar. Les convoqué a las diez. De primero pedí que nos pusieran un pica-pica. Dafnis, perfecto. ¿En qué consistirá? Suelves, croquetitas de jamón, tortilla de patatas, anchores, calivada, tapenade, gambas rebozadas, jamón ibérico. Mientras Rovira, Dios mío, cabrones miserables, ¿no veis lo que me está pasando? Dafnis, pero dime una cosa. ¿Esta carne tan buena va acompañada con patatas fritas? Suelves, desde luego, y te diré una cosa. Son patatas fritas naturales, no congeladas. Hombre, esto es realmente un elemento de peso. En fin. Rovira lo está pasando muy mal y los otros dos siguen con una conversación social experimentando que no les importa nada lo que a Rovira le está pasando. Hasta que de repente el antiguo acosador que sigue jadeando empieza a encontrarse un poco mejor. Dios mío, Dios mío, dice. Pensaba que me moría. Menos mal que ahora está bajando un poco. Sí te noto un poco alterado, dice Dafnis. Tienes la cara bastante roja, como si te hubiera salido un sarpullido. No sé por qué será. Y Dafnis dice, esto es porque los efectos empiezan a desvanecerse. ¿Efectos? ¿Efectos de qué? De la medicación. ¿De qué estás hablando? Cuando has llegado aquí, Mario te ha suministrado unas gotas de un compuesto que se llama Bantan. Nombre, supuesto. Lo usan, o al menos antes lo usaban mucho, para tratar alcohólicos en recuperación, aunque a mí me parece un método muy bestia. ¿Me habéis dado eso? Sí, te lo puse en el vaso de agua que te tomaste al llegar. El Bantan es inodoro e incoloro, de forma que resulta difícil notar que te lo han administrado. Lo que ocurre es que genera una reacción fortísima al alcohol. Si alguien que ha tomado Bantan bebe, aunque solo sea un poco de alcohol, en las horas siguientes se produce una reacción como la que tú has experimentado. Taquicardia, mareo, náuseas, pérdidas... ¿Pero seréis miserables? ¿Cómo se os ha ocurrido hacerme algo así? Vera Rovira, a lo largo de los años nos hemos ido viendo a menudo, Suelves y yo. La muerte de mi hermano nos unió mucho. Los dos compartíamos el dolor por no haber podido hacer más para salvarlo. Los dos estábamos de acuerdo en que la vida de Juan hubiera sido muy diferente de no haber aparecido tú en su camino. Hace unos años empezamos a hacer cenas y se planteó un debate. ¿Había que avisarte o era mejor no decirte nada? A algunos del curso les era igual que vinieras o no. Imagino que había incluso a quien le hacía gracia. Pero otros teníamos tan mal recuerdo de tus abusos que decidimos que en esas cenas íbamos a convocar a todos los antiguos alumnos, excepto a ti, Rovira. Me vetasteis porque aún me temíais. Suelves. Te vetamos porque todos los que te habíamos sufrido seguíamos dolidos por cosas de entonces. Te vetamos porque nuestra herida no había sido cicatrizada y seguías supurando. Te vetamos porque no habías pedido perdón por el mucho mal que habías hecho ni tampoco habías recibido el castigo que merecías. Por eso, tantos años después, nos molestaba verte. Rovira, coño, ha pasado una eternidad y seguís con el trauma. Vosotros no os habéis hecho adultos. Bueno, sigue una conversación y explican que lo habían convocado con la intención de comprobar si había cambiado, si había hecho la reflexión. Al ver que ello no había ocurrido, le suministran este castigo, esta pequeña venganza con la cual esperan hacerle reaccionar. Lo único que no lo consiguen. Y de repente Rovira dice ¿Qué pasa? Que soy un enfermo cardíaco. Me han intervenido dos veces del corazón y lo que me habéis dado creo que me ha hecho daño en serio. Se lleva la mano al pecho. Rovira, toma un vaso de agua. No puedo, no puedo. Me habéis asesinado. Se desploma, pam. Entonces, suelves y Dafnis, se mueven, llaman al restaurante, llaman a un médico, miran a ver qué ha pasado hasta que Rovira emerge. Idiotas, más que idiotas, os lo habéis creído. ¿De verdad te encuentras bien? Cuando he hecho ver que me desmayaba, ya me había recuperado. Simplemente quería pagaros un poco con vuestra propia moneda. Se pelean los dos, suelves y Rovira, ruedan por el suelo y los dos exigen al otro que se excusa y al final gana suelves y le dice ¿qué dices? Me excuso, me excuso por haber sido un canalla, por haber sido un canalla y por todo el daño que hice. Y Rovira dice, bueno, se levantan los dos. Venga, Pitagorín, no seas tan resentido. En realidad, a ti siempre te traté bien. No entiendo por qué me has querido montar una inquisición esta tarde. Pero el tiempo ha ido pasando y tengo que dejaros. Mi chica me espera. Le dije que solo estaría un rato con vosotros. No estaba muy seguro que la cita no fuera a resaltar un auténtico coñazo. En fin, la obra acaba que después de toda esta ordalía, después de las confesiones, el castigo, el falso ataque de Rovira, este antiguo acosador sale del comedor en el momento en que empiezan a llegar el resto de antiguos alumnos y cambian bromas. Hombre, Rovira, cuánto tiempo, te dábamos por desaparecido, vaya facha, tío, etcétera, etcétera. Y Rovira les dice, coged las tarjetas, tengo un concesionario de autos de coche, tengo unos coches de puta madre a precios de auténtico chollo, venid a verme, os haréis precio de amigo. Adiós, Rovira, vigila, no te estrelles con tu descapotable. Y suelves, dice a los que van llegando, pasad, amigos, la cena ya está preparada. Veo que ya os habéis cruzado con Rovira. Lamentablemente no podrá quedarse a cenar. ¿Verdad que es una auténtica pena? La obra acaba aquí. La obra la escribí en forma de teatro porque era una confrontación, porque quería que salieran cosas y porque quería explicar que nadie es nada del todo, ni los buenos eran completamente buenos, ni los malos eran completamente malos. O sea, los buenos de la obra, los alumnos del colegio, han sido en buena medida cómplices de este Rovira. Y este Rovira, que es un malvado, es un tío simpático y es un tío con capacidad de seducir. El problema del asunto es que cuando tenía la obra ya casi acabando, yo quería darle una conclusión y quería darle una conclusión positiva. La conclusión positiva hubiera sido que Rovira hacía la reflexión, que se reintegraba en el grupo, que se excusaba y que de alguna forma se recuperaba el equilibrio cósmico en esta clase donde se había roto hacía cuarenta años. Lo que pasa es que cuando estaba escribiendo vi que no me iba a salir. Y no me iba a salir porque el personaje se me reveló. Porque el personaje de la obra, el acosador, cuarenta años más tarde no quería pedir perdón. Estaba satisfecho de sí mismo. Era un triunfador. No tenía por qué arrepentirse de nada y en el fondo pensaba que había enseñado algo a todo ese grupo de buenos chicos sin capacidad de defenderse de sus tropelías. Con lo cual, la obra acaba así. Rovira no se arrepiente. ¿Para qué ha servido todo esto, este reencuentro, este amago de venganza? Yo creo que ha servido a los demás para poner un poco la información sobre la mesa, para verbalizar todo lo que están sintiendo, para intentar buscar un reequilibrio. Y si ese reequilibrio no se ha conseguido del todo, como mínimo ellos han aligerado su mochila y se enfrentan a todos estos años que aún les quedan. Porque aunque gente de 50, cerca de 60, están en buenas condiciones y yo creo que vivirán mucho, ese resto de su vida la van a vivir sabiendo que hay un tema de bullying del pasado que posiblemente no se puede sanar del todo, que siempre estará ahí molestando un poquito, pero como mínimo sí se puede sobrellevarlo cuando se ha analizado, se ha debatido y se ha intentado dar sentido a esas experiencias tan lejanas. Muchas gracias. Aplausos Aplausos